...parte del número 9. Dale, Luciano. Bien, estamos con el entrenador de Cerro. Bueno, un empate que los deja con un gusto mejor a ustedes. Sí, sin duda, por el tema de la tabla. Pero creo que... Un tiempo para cada uno. Creo que en el primer tiempo hicimos mejor las cosas. En el segundo, Rampla mejoró. Pero bueno, pasado Raya y pasado el partido, según la tabla, es un punto que es seguir sumando con cara a los play-offs. Amén del tema del gol en los descuentos. Empezaron mal. Quizás los primeros minutos no se lograron afianzar. Les convierte. El equipo no cae. Logra empatar. Y cuando lo más lógico era un empate, convierten. Pero ocurre lo mismo que el primer tiempo. El equipo no bajó los brazos y empaten los descuentos. Sí, esto es lo que tiene este grupo de jugadores. Que no se dan por vencidos. Sabemos que el objetivo está ahí, está cerca. Todavía no lo logramos. Pero bueno, creo que ahora pasó. Espero que siga siendo la fiesta que termine en paz por el barrio. Y bueno, habrá pensado en el próximo partido. Obviamente que desde que estás vos en cerro, el equipo trata de jugar al fútbol, de jugar por las bandas. Quizás por el rival que tenía enfrente, por la magnitud del partido y por cómo se dio el trámite, el equipo no jugó tanto al fútbol, sino que se dedicó a compartir. Sí, no, el objetivo nuestro es llegar al ascenso. Pero bueno, no está fácil. Todos los equipos juegan. Se están jugando cosas importantes. Y bueno, ahora pensar en el próximo partido. Gracias, Edgardo. Dale, chao. Muy bien, Adinolfi.